El Instapico no es un superhéroe, porque no sabe volar. El Picotwitter no es un superhéroe, porque se equivoca y tiene que pedir perdón. El Facepico no es un superhéroe, porque es un desastre y todo lo tiene desordenado. El Picotuber no es un superhéroe, porque a veces necesita descansar. Pero el Instapico, el Picotwitter, el Facepico y el Picotuber conocen a muchos superhéroes de verdad. Superhéroes que sí saben volar. Superhéroes que nunca se equivocan. Superhéroes que ponen las cosas en orden para que todos estemos bien. Superhéroes que no descansan para que tú estés seguro. Gracias por querernos y ayudarnos, aunque no seamos superhéroes. Por poder sentiros tan cerca. Porque nos dais todo vuestro cariño y apoyo, os deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.